Ya sé. Bueno, no me alcanzó para comer, pero sí me tomé la cuota. Bueno, les quiero decir algo. Diga. Ashton Katcher y Mila Kunis, quien es su pareja desde el 2015, están casados desde el 2015, con quien tiene dos preciosos hijos que estamos compartiendo con ustedes en pantalla. Ellos son Wyatt, de 8 años, y Dimitri, de 6 años. ¿Qué es lo que sucede con esta pareja? ¿Qué sucede? Además de que no se bañan, no. Otra cosa. A ver, los dos actores, carismáticos, igual a Guante Demi Moore. Yo la quería mucho. Bueno, chicos, puede pasar. Una pareja igual maravillosa, lindo, se los ve por todos lados, talentosos por todas las cosas. Pero tengo para contarles que su fortuna la van a donar a Caridad. No les van a dejar ni un centavo a los hijos. Pero no será un nombre de una señora, porque Caridad es un nombre. Caridad González. Caridad Campomenos. Solidaridad. Ah. Hacen mucho. Pero ¿y los niños? ¿Y los niños se van a quedar sin nada? Bueno, ojo que... Bueno, a ver, continúa. Ahora te cuento. La fortuna de ellos es de... Adivinen. ¿Cómo? ¿Cómo? Adivinen de cuánto dinero estamos hablando. La fortuna de ellos. ¿Cuánto será? ¿Entre los dos? Entre los dos. No sé, yo soy muy malo para... Ay, yo no me... No sé. ¿Cinco palitos verdes? ¿Cinco millones? ¿Mucho? ¿Diez. ¿Cinco? 300 millones de dólares. 300 millones de... Ay, yo esperaba... Ah. Sí, pero... 300 millones de dólares. ¿Van a donar todo? No le van a dejar nada a sus hijos. Eso acá en Argentina no se puede, ¿sabías? Acá en Argentina no se puede. ¿Por qué no se puede hacer? Porque están los herederos. Ah, ¿serio? Legalmente no se puede. Estamos bien, entonces, legalmente. Legalmente estamos bien. Y si algo bueno tenemos, che. Sí, obvio. Escúchame, lo que pasa es que a mí me parece desafortunado lo que están haciendo. Mirá cómo te le metí el fortuna ahí. Porque si les pasa algo a esas criaturas en algún momento, no, no va a pasar nada. Pero digo, si se tienen que internar de urgencia, capaz que no tienen el mismo talento que los padres, ni las mismas posibilidades que los padres, ni los... ¿Qué pasa? No tienen un peso. Ahora no se bañan, van a donar todo, no están bien. No, bueno, por eso. A ver. ¿Van a donar ese dinero una vez que no estén, como decías, en este plano? Porque, digamos, mientras estén acá, los dos van a disfrutar de su fortuna. No, pero la donación la tienen que hacer en vida. ¿Qué plano? ¿Van a donar los 300 millones de dólares ahora y se van a quedar sin trabajo? Digo, ¿se les quedan sin trabajo? Y no, pero igual te voy a decir una cosa. Ellos no gastan casi nada, ¿vieron? Y si no compran ni jabón. Si no se... Claro. Ni shampoo te gastan. No gastan, no gastan agua, no gastan ropa. Compran la ropa esa, la circular, la moda circular. Ahí los bancamos, ahí los bancamos. Pero el tema del bañado, en algún momento se tienen que bañar. Sí, qué sé yo. Viste que dice que el olfato se va acostumbrando, depende de la persona que tenés al lado. Eso también es verdad. Entonces capaz que tienen la misma fragancia. ¿Qué sabemos? Es raro, pero cuando ellos van al set, se encuentran con otras personas. Capaz que ahí se bañan. Todas las actrices que se bañan. Y sí, porque se tenés que hacer una escena con otra persona. Lo han mandado a bañar ya varias veces. Sí, a bañar. Bueno, por eso. Raro. 300 millones de dólares, entonces ellos van a donar. Van a donar. Lo que decía Ashton, que tuve la posibilidad de hablar con él. No, no, re mentirosa era. Cuando crezcan y quieran montar un negocio, verés invierto en ello siempre que haya un plan detrás. Pero no queremos que se abandonen por esperar una herencia. Y después lo que dijo ella fue, espero que mis hijos sean personas con recursos que puedan ser contribuyentes a la sociedad. Todo lo demás es lujo. En parte comparto. ¿Qué cosa, Daniel? ¿Qué cosa? ¿Cuántos hijos e hijas de famosos que, como sus padres, tienen muchísimo dinero, no mueven un pelo? No, no, es verdad. Y se van para otros lados que no... Y viven de lo que producen los papás. Exactamente. Está bien, está bien. Una cosa es eso. Capaz que lo dicen para que... Escuchá, yo no te voy a dar un mango, así que anda a laburar, estudia. No, no, ellos tienen... Y si tenés un emprendimiento, yo te voy a apoyar, siempre y cuando sea un emprendimiento que me parezca... Que tenga un plan detrás. No, pero igual te digo... No, no, ya, igual ya se ve que están todos los papeles armados para que lo donen. Está bien, digo, pero no me parece tan mal, ¿eh? No, a mí sí me parece... O sea, digo, no toda la fortuna que le dan a los hijos. Claro, de una buena parte. No, te dejás un palito verde, ya es un montón. Por eso. Dejale un millón a cada uno, una reservita, un fondo, por si les pasa algo, necesitan algo. Y el resto hace lo que vos quieras, pero qué sé yo, no sé, no me gusta. Es gente rara. Es gente rara. Nosotros acá mucho no coincidimos, no sé vos. ¿Qué edad tienen actualmente los chicos? Ocho años y seis. Claro, son chiquitos. Se les viene a la noche. Pobrecito, empiecen a estar ahora. No se les viene a la noche porque están con los papás y van a estar durante mucho tiempo. Diez años más, mínimo. Mínimo diez años más y si siguen estudiando van a ser apoyados, imagino, por... No sé, viste que no sé, no sé. No, yo estoy tratando de poner un manto de piedad y ponerme del lado de ellos porque no puedo creer que le saquen absolutamente todo. O sea, no me parece, por un lado, demasiado que digas, che, mirá, papá y mamá tienen 300 palos verdes. No, está bien. Hagas lo que hagas. Otra cosa es que sean austeros, me parece bien. Sí, eso está bien. Que no vivan del lujo, está bien. Me parece bien. Es una vida que eligieron y que me parece que está bueno el ejemplo. Ahora. No despilfarrar, esta cosa de cuando tienen mucho dinero. Pero están trastornados. Sí, sí, sí. Sí, bueno, sí, chicos, había que decirlo. No, no, está bien, la causa es que están trastornados. Y bueno, había que decirlo. Alguien tenía que decirlo. Alguien tenía que decirlo. Bueno, vamos a hablar ahora de Shaquille O'Neill. Sí, Shaquille O'Neill. Shaquille O'Neill. Bien. Jets, basquetbolista. Exacto. Grosso. El mejor periodo, me parece, a mí fue entre 1992 y 2011, más o menos. Según Wikipedia, sí. Según Wikipedia. Según yo también. Ojo. Vos sabés que me gusta el básquet. Sí, te gusta el básquet. Y te gusta la NBA. Mucho, mucho. Lo que sí les voy a decir es que no estoy de acuerdo con este hombre. ¿Por qué? ¿Qué hizo Shaquille? Porque él tiene ocho hijos. Sí. Su fortuna asciende, asciende. O sea, sí en ascenso. ¿Otro con problemas? Otro con problemas. Pero tiene un equipo de baje completo. ¿Cuántos millones? La fortuna de él. Tiene más que Ashton. Pero vos unimos Mila y Ashton en el anterior. Este es solito. Pero sé la quita que ganó este muchacho en la NBA. A ver. Bueno, pero ponele la mitad. ¿Tendrá 150? ¿André? Ay, no sé. ¿300 mil? Millones. Tiene 400 millones de dólares. Ah, 400 millones de dólares. O sea, tiene más que ellos dos juntos. Ay, pasalo a peso. Pásamelo a peso. No me da el largo de la calculadora. Bueno, pero escúchenme que les voy a decir algo. Sí. Este señor, como condición, si quieren alguna partecita de su herencia, puso que los hijos tengan dos títulos universitarios. Lo hace estudiar a la criatura. Muy bien. Pará, pará. No está mal eso. No está mal eso. No, para mí me parece pésimo. Les explico por qué. No es lo mismo un terciario que un universitario. Encima, dos universitarios. Tiene que un arquitecto y un abogado, ponele. No, pero no se podés estudiar ahí. Lo podés charlar con Jaquil. Por ahí haces la carrera y metés una maestría, ¿entendés? Entonces... Yo le voy a decir algo. Jaquil O'Neill no tiene ningún título universitario. Bueno, pero tiene una habilidad. No, pero tuvo una habilidad. Por eso, capaz que los hijos no pueden expresar y desarrollar su talento por culpa del título universitario, ¿entendés? Mirá si él es una estrella de básquet, porque el hijo más grande, la verdad que... Sí. A él obtener eso le costó el triple, ¿eh? ¿Eh? Le costó el triple. Ay, Dios mío. Criple, pero para tres. Ay, no, no lo había entendido. Ay, no lo entiende los chiquis. ¿Sabes? Estoy... Ahora, caigo siempre media hora después. Chicos, yo me estoy poniendo seria en este asunto, porque realmente a mí no me gusta lo que le están haciendo a los chiquis. Porque la verdad se está... ¡Muy bien! Bueno, te pago el doble. Ah, muy bien. Chicos, basta. Por favor, concentrémonos. Minuto. Ay, Dios. Basta, concentrémonos. ¿Qué opinas? No, a mí me parece mal lo que está haciendo este hombre, porque tiene ocho hijos. Son ocho los monos, yo los conozco. Ocho, Lolo... Dos títulos universitarios, me parece un montón. No tienen... Tienen talento. El más grande, por ejemplo, dice, yo quiero jugar al básquet, no quiero estudiar. ¿Pero papá lo va a apoyar? No, porque si juega al básquet te saca la herencia, ¿entendés? Solo si tenés títulos universitarios. Bueno, pero pará, que en Estados Unidos, la mayoría... Bueno, puede ser. Estando en una universidad, vos podés... Ah, es verdad. Hacer deporte. Que muchas veces no te va bien académicamente. Pero no es lo mismo. Y te vas a meter. Claro, no es lo mismo. Ustedes saben que no es lo mismo. Digo, él es una estrella de la NBA que no tiene un título universitario porque le exige a los hijos dos títulos universitarios para ser parte de la herencia. Dejate de joder, Shaquille. Bueno, vamos a hablar de otro caso. ¿Otro caso? ¿Tenemos otro? ¿También de estos? ¿Y va ascendiendo en cada vez peor? Cada vez peor. Vamos a hablar ahora de Sting. ¿Sting? Sí. ¿No te metas con Sting? Bueno, lo lamento. Lo lamento, me tengo que meter. Todo lo que diga Sting, te lo voy a boicotear. Pero, bueno, uno de los músicos más famosos, ¿no? Sí, lo fui a ver acá en la Argentina cuando estuvo. Mi mamá enamorada de él, muchos años, y yo escuchando todos los temas desde muy chiquita, por mi mamá, no por mí. Pero sí les voy a decir algo. ¿Qué pasó? Primero y principal, díganme, ¿cuánto piensan que tiene este hombre en su billetera? Ah, fortuna. No, fortuna, sí. Pero sí, dijimos 400 y vos qué, yo digo 500. No, porque los derechos de la música y bla, bla, bla. Eso no para nunca. ¿500 millones? ¿800 millones? No, no, chicos, bueno, ya estamos haciendo... Se ha tirado por nada. Claro, estamos jugando al estanciero, ¿qué querés? No, 400 millones. 400, igual que Shaquille. Igual que Shaquille. A mí se tenía más. También. No, no, tiene Sting. Y lo que dijo él es que él gasta todo. Él es un despilfarrador nato. No se guarda nada, exactamente. Pero a los hijos... Está bien, la vive. Pero para, si decís que tiene 400, 400 ganó, 400 tiene en su banco, digamos, en sus arcas. La fortuna del día de hoy. La fortuna del día de hoy. Siempre la vamos a la fortuna de hoy. Es verdad, es verdad, es verdad. Perdón. Sí, y todo lo que ha pasado. Entiendo, entiendo. No, no, no entendía. Pero digo, mi pregunta es... ¿Cuál es? Despilfarra, despilfarra, despilfarra. Está perfecto. Despilfarra. Ahora, tiene tres hijos. Una de ellas es una actriz muy conocida llamada Mickey Sumner. Sí. Que estuvo en una película de... ¿Cómo se llama esta señora? Greta Warby. Warby. Ajá. No sé si la vieron. Bueno, es una película que está muy buena. Y Elliot y Joe, que son los otros dos hijos, cantan muy, pero muy bien, que son también músicos como el papá. Lento. Dijo que no les va a dejar ni un centavo. Y dijo, ciertamente no quiero dejarles fondos fiduciarios, que serán un lastre para ellos. Tienen que trabajar. O sea, que no les va a dejar otro caso, que no les va a dejar un peso. Díganme... Tienen que trabajar. Está bien. El padre hizo su fortuna. Algo les va a dejar. Stine lo conocemos. Stine es un tipo... ¿Qué tal? Deudas no les va a dejar. Macarena dice que les va a dejar deuda. ¿Cómo no le va a dejar deuda, Macarena? No, Stine no tiene deuda. No, Stine no le deja deuda. Y sí, si despilfarra tanto, como dice. ¿No fuiste a ver de polis cuando estuvo acá en Argentina? ¿Te la perdiste? No, sí fui. Ah, emocionada. ¿Para cuántos... ¿Cuántas veces vino? No sé, yo la fui a ver la última vez que vino acá a Buenos Aires y ya no me acuerdo en qué año fue, pero fue extraordinario. ¿Cómo? ¿2009 dice usted? ¿2009? Puede ser, ¿eh? Puede ser. Puede ser, no recuerdo. Rincóncito de Lujo fue la última vez que fui a un recital. ¿Rincóncito? No creo que lo... Porque cada vez que vos nombrás un recital se cae. Se baja. No digamos nada, no digamos nada. A River fui también a ver a... A Madonna, a Michael Jackson. Ay, perdón, el cantante que se suicidó. Ay, perdón, disculpen. No importa, bueno. Ah, Kurt Cobain. Nirvana, ¿a quién fuiste a ver? ¿A quién fuiste a ver? No, no, Nirvana no era. ¿Quién es? Nos dicen cosas feas. No, chicos... No repitan todo lo que dicen afuera porque acá la gente es mala. Que era la rubia suicida. Eso que están ahí atrás. Ah, Inexés. Inexés. Ay, ay. Muy bien sonaron. Ah, Inexés, pero impresionante. Bueno, de polis también, ¿eh? Sí, de polis también. Ahí, pero rendido hacia ese hombre. Impresionante. Pero bueno, ¿qué decir sobre estos casos? Pará que tengo otro caso, chicos. ¿Otro más? Y este no es de ningún continente. ¿Cómo? O sea, sí, o sea, es de acá. Ah. No es de otro lado. No es de otro lado. Es nuestro, chicos. No es de Madrid, ¿quién lo hizo? La Mona Jiménez, ¿quién? No, ni mirés. Ni mirés que te veo ahí con las intenciones. No, no. Gabriel Batistuta. ¿El Bati? Sí, ex goleador de la selección. Tiene cuatro hijos, Tiago, Lucas, Joaquín y Yamel o Samen. No sé. Ya alguno juega al fútbol, chicos. Uno de los pocos casos que jugó en River y Boca el Bati, ¿eh? Jugó en los dos. Sí. Y la Fiorentina. Para compartir con ustedes palabras de él, porque le entendemos. Entonces vamos a poner un video de Gabriel Batistuta que dice lo siguiente. A ver. ¿El hijo tuyo trabajaba en una fotocopiadora ahora acá? Sí, sigue trabajando, sí, Joaquín. Trabaja y... La gente dice, pero che, ¿el hijo de Batistuta? Trabaja en una fotocopiadora, como estaría haciendo algo indigno, ¿viste? Pero llamativo es. Para mí, que mis hijos trabajen es regalarles dignidad, sobre todo a ellos, ¿no? Porque me... Darle el auto, yo podría tranquilamente darle el auto. Sí, y comprarle el auto. No sé si se sentirían felices. No sé cuántos... ¿Cuánto le duraría esa felicidad? Porque ellos, cuando se suben al auto y pasan por el centro, y las chicas lo miran, o la gente y se me da el auto. Ellos interiormente saben que el auto es de ellos. O sea, yo estoy a ver. Todo el mundo me mira, pero el auto me lo regaló mi viejo. En cambio, yo entiendo que tiene otro sabor cuando él va en un auto por ahí menos lindo y dice, este me lo gané sol. Bueno, no tiene lógica. No tiene lógica lo que dice el Batistuta. No es bueno lo que dice. Está bien. No sé si yo, no sé. A mí me gustaría darle lo mejor, me quedaría con el chiquitito, yo le daría el mejor a mi hija. No creo que si le falta algo, no se lo dé, pero me parece que está bueno, digamos, el pensamiento en el tiempo, ¿no? El mensaje, el que el trabajo dignifica. Obvio. Y la verdad que me encanta. Mirá, este es Joaquín, el hijo de Gabriel Batistuta, trabajando en una fotocopiadora. Esto es en Reconquista. Sí. Claro, porque él es de Reconquista. Claro. Batistuta nació en Reconquista. Y la verdad es que me parece muy bien, te digo sinceramente, a mí me parece muy bien. O al polo ahora, ¿no? Creo que sí, había tenido problemas tremendos en las rodillas. Sí, es verdad, en las piernas. Porque en una época... Batigol. El batigol. En una época se sacaban los meñiscos, ¿se acuerdan? Ahora es una operación que no se hace más. Sí, no se hace más, ¿no? Porque eso provoca un dolor tremendo y se supo con el tiempo, que es malísimo que eso ocurra. Pero antes, cuando tenías problemas de rodillas, te extipaban directamente el meñisco, ahora se hacen otro tipo de cosas. Pero bueno, el batigol está bien. A mí me gustó. Me parece que dentro de los que traje, me parece el más asertivo dentro de todo, ¿no? Sí, qué sé yo. Porque los otros no les dejo la herencia. Yo no sé si el batigol no le va a dejar la herencia. No, yo no digo que le des el pescado ya. Claro, ya. Le des la caña para pescar, ¿no? Todo junto, no. Lo que él dice está claro. Va a tener otro, cuando él dice, va a tener otro sabor. Cuando él esté disfrutando del auto que se compró, no significa que un día le regalo un auto. Pero seguramente, seguramente. ¿Le gustó? Bueno, muy bien, me gustó. Me gustó lo que nos trajo. ¿Vamos a dejar herencia nosotros? Vamos viendo. Vamos viendo. No tengo un peso. No tenemos peso. Ahora en este momento está complicado. La herencia va a ser... Bueno, chicos, pero hay que...